En el Estado de México, primer debate entre candidatos a la gubernatura del Estado de México. ¿Quién ganó? ¡Las dos! Como era de esperarse luego del encuentro, Delfina Gómez y Alejandra del Moral se declararon ganadoras. Durante el ejercicio fueron cuestionadas en temas de corrupción, violencia de género, servicios públicos y así como cultura y recreación. Esto es parte de lo que anoche se dijeron. El Estado en el Estado de México no se robará más. Aplicaré los preceptos de la 4T. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Yo no voy a proteger a nadie. Tengo 39 años y en 20 años de carrera en el servicio público jamás, nunca he sido sancionada en mi desempeño como servidora pública. Se puso bueno el debate ayer.